Uy, es de raza mejorada, consumiendo forraje verde hidroponico. Este es el primer día de nuestro experimento, pasaje de una alimentación forraje de maíz chala más balanceado a una alimentación de forraje hidroponico más balanceado. Ya que el forraje hidroponico contiene bastante proteína, el nivel de balanceado puede ser menor. Podemos pasar de una alimentación de un coedulto de 200 gramos de forraje más un balanceado, puede ser unos 50 gramos diario con un animal adulto, una alimentación de 30 gramos de balanceado más 200 o 250 gramos de forraje hidroponico. Podemos saber qué tal será el experimento, cómo será la ganancia en piezas diarias de estos animales. El experimento en machos de raza peru-inti-andina de dos y tres meses. Y es de raza mejorada consumiendo forraje verde hidroponico, el primer día de nuestro experimento. Machos de raza mejorada peru-inti-andina. El forraje hidroponico puede ser una óptima alternativa para quien no tiene disponible de forraje. Gracias a su sistema de producción. Los animales consumen todas las semillas, raíces, todo lo que hay que consumir. Este es un forraje hidroponico producido sin solución hidropónica. Es una cosa importante. Este es el primer fragmento producido. Probaremos también el uso de la solución hidroponica de la Universidad de la Molina o de otro laboratorio. La solución hidroponica, la solución hidroponica. Para el uso de la solución hidroponica de 12 días. Voy a ir a darles a ver la solución hidroponica. Y es de raza mejorada consumiendo forraje verde hidroponico. Cuyes de raza mejorada, módulo de empadre y es siempre cinti con su macho peru, consumiendo forraje verde hidropónico. La primera vez que lo están sabreando, le ha gustado. Alimento altamente proteico, lo alimentara muy bien. Siempre esta raza mejorada, consumiendo forraje verde hidropónico. La primera vez que también ellas están saboreando el nuevo forraje y también tenemos. Cuyes de raza mejorada, consumiendo forraje hidropónico. También este grupo, la primera vez que saborean el forraje hidropónico. Y también este grupo, parece que le está gustando bastante.